Miércoles de la primera semana La semana del tiempo ordinario del Evangelio según San Marcos capítulo 1 versículo 29 al 39 En aquel tiempo al salir Jesús de la sinagoga fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés La sogra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida le avisaron a Jesús Él se le acercó y tomándola de la mano la levantó En ese momento se le quitó la fiebre y se puso a servirles Al atardecer cuando el sol se ponía le llevaron a todos los enfermos y poseídos del demonio Y todo el pueblo se apiñó junto a la puerta Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó a muchos demonios Pero no dejó que los demonios hablaran porque sabían quién era Él De madrugada cuando todavía estaba muy oscuro Jesús se levantó salió y se fue a un lugar solitario donde se puso a orar Simón y sus compañeros le fueron a buscar y al encontrarlo le dijeron todos te andan buscando Él les dijo vamos a los pueblos cercanos para predicar también allá el evangelio Pues para eso he venido y recorrió toda Galilea predicando en las sinagogas y expulsando a los demonios Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Junto con lo que leímos ayer un sábado que empieza en la sinagoga de Cafarnaum Con la curación de un poseído por el demonio La escena de hoy representa como la programación de una jornada entera de Jesús Al salir de la sinagoga va a casa de Pedro y cura a su suegra La toma de la mano y la levanta No debe ser casual de que aquí el evangelista utilice el mismo verbo que servirá para la resurrección de Cristo Levantar en griego eugueiro Cristo va comunicando su victoria contra el mal y la muerte Curando enfermos y liberando los poseídos por el demonio Luego atiende y cura a otros muchos enfermos y endemoniados Pero tiene tiempo también para marchar fuera del pueblo y ponerse a orar a solas con su padre Y continuar predicando por otros pueblos No se queda a recoger éxitos fáciles Ha venido a evangelizar a todos Ahora después de la Pascua como el Señor resucitado Jesús sigue siendo con nosotros lo mismo que en la jornada de Cafarnaum Sigue luchando contra el mal y curándonos si queremos y se lo pedimos De nuestros males, de nuestros demonios, esclavitudes y debilidades La actitud de la sogra de Pedro que apenas curada Se puso a servir a Jesús y sus discípulos Es la actitud fundamental del mismo Cristo Y eso ha venido no a ser servido sino a servir y a curarnos de todo mal Sigue enseñándonos el que es nuestro maestro auténtico Más aún la palabra misma que Dios nos dirige Día tras día escuchamos su palabra y nos vamos dejando llenar de la buena noticia Que nos proclama Aprendiendo sus caminos y recibiendo fuerzas para seguirlos Sigue dándonos también un ejemplo admirable de cómo conjugar la oración con el trabajo Él que seguía un horario tan denso predicando, curando y atendiendo a todos Encuentra tiempo, aunque sea escapando y robando horas de sueño Para la oración personal Jesús es nuestro modelo de oración y de trabajo Su actividad diaria estaba tan unida con la oración Que incluso parece fluyendo de la misma Nuestro evangelio nos resalta tres elementos esenciales en la vida de Jesús La predicación incansable del reino Dar salud a los enfermos Y expulsar a los demonios y la oración Es decir, la predicación siempre tendrá que estar acompañada de signos Sanar y expulsar demonios Y de la oración La primera comunidad lo entendió perfectamente Y de manera especial los apóstoles quienes reproducían la misma forma de proceder del maestro No se cansaban de anunciar la buena noticia del reino Sanaban y oraban incansablemente Los milagros era algo normal entre los creyentes Si nosotros verdaderamente nos decidimos a ser discípulos A orar y a vivir conforme a la enseñanza de Jesús Veremos nacer en nosotros un deseo inmenso de predicar Y nuestra predicación será siempre acompañada de signos ¿Seremos capaces de intentarlo? Con el mismo amor se dirige a Jesús a su Padre Y también a los demás Sobre todo a los que necesitan de su ayuda En la oración encuentra la fuerza de su actividad misionera Lo mismo deberíamos hacer nosotros Alabar a Dios en nuestra oración Y luego estar siempre dispuesto a atender a los que tienen fiebre Y levantarlos Ofreciéndoles nuestra mano acogedora Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones